¡Suscríbete al canal! 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 Puede cambiar todo. Lo han empatado, pero me parece que lo quieren ganar. Al fin, señores, llegó el empate. Tanto trabajarlo y hoy se dio. Hay que festejarlo. Ahí nomás se ve el peligro. Bueno, quedan ocho minutos por jugarse. Ahora tienen la posesión. Está cerca el final y esta oportunidad puede darles el empate. ¡Se extendió el aso! ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Te digo, Fernando, que mi peluquino está viendo el partido. Y se muere la envidia al ver semejante tijera. Un golazo espectacular. Con este gol del empate, fíjate en la... Teo Hernández. Árbaro, lo anticipo. Se escapa y puede ser. Atajado la pelota, se escapa. Se les escapó la tortuga, la dejaron ahí frente al arco. ¿Será que cantamos? ¡Gol! ¡Belazo! Nadie lo esperaba, al arqueo menos. Con este no nos vamos a cansar de ver este gol por un largo rato. ¡Golazo! Bueno, la verdad, Fernando, parece que esto fue una película de dibujito animado. ¡Qué lindo gol! ¡Gol! 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 Bernardo Silva ¡Ahí va Bernardo Silva! ¡Stones! ¡Johnson claro para Madison! ¡Muy buena etapa de este arquero! ¿Será córner de Kevin De Bruyne? ¡Oportuna el arquero! ¿Qué era la última puntuza de la cena? ¡Otro tiro de esquina! ¡Eso es lo que tienen! ¡Madison! ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! ¡Uno de los mejores goles que verán en la campaña! Normalmente cuando la defensa está dormida, no hay forma de que esa pelota la podían haber sacado. ¿Qué pasó? Un buen centro, la defensa dormida y la pelota adentro.